de la mañana Salamanca ochenta y siete punto siete vive Salamanca con Félix Rivas Félix Rivas muy buenos días Salamanca ya estamos aquí las ocho y un minuto de la mañana hoy es dieciséis de octubre y se presentan también lluvias así que si se salen de casa paraguas chubasquero y a rodar en estos momentos en el centro de la ciudad dieciséis grados con cielos nublados veinte vamos a llegar a lo largo del día mínimas de nueve grados si nos quieren acompañar hoy en este programa además del repaso de toda la actualidad vamos a hablar de mayores como todos los miércoles hoy vamos a conocer un poquito mejor a la asociación de mayores María Auxiliadora después les vamos a proponer próximamente una cita con el arte en nuestra ciudad y no faltará el tiempo para hablarles por ejemplo de un instagramer salmantina que está con un éxito morrocotudo se diría en la calle de doscientos veintisiete mil seguidores que tiene en instagram malos que suman youtube malos que suma en tiktok hablaremos cómo comenzó esta psicóloga con su perfil de instagram y cómo ha llegado donde ha llegado donde por cierto nos habla muchas veces de belleza de maquillaje y por qué no ya que estamos a las puertas casi de halloween le preguntaremos cómo disfrazarnos el próximo 31 de octubre habrá tiempo para hablar de comisiones obreras hoy nos acompaña el secretario general del sindicato en nuestra provincia y en el último tramo del programa vamos a hablar de gastronomía sí sí de gastronomía y les vamos a poner los dientes largos con recetas del siglo XVII para terminar conociendo un poco mejor a Citi Cesa son las ocho y tres minutos un placer estar aquí y acompañarles durante las próximas cuatro horas hasta las doce del mediodía en Vive Radio Salamanca en el 87.7 de FM y también a través de internet en viverradio.es la emisión de Salamanca muy buenos días a todos arrancamos este 16 de octubre de 2024 en vive radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive radio vive Salamanca con Félix Rivas en viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad su provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive radio de la vida Comenzamos con el repaso de la actualidad informativa. 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 Y, en definitiva, como comenzaba Feli en esta introducción tan buena que has hecho con ese comercio de proximidad, con esa relojería, pues ese es el comercio, el comercio que hace ciudad, ¿no? El comercio cercano, el comercio familiar, el comercio que siempre tenemos en nuestra casa. Y creo que esta semana del comercio es para ellos, para promocionarlos, para homenajearles y para estar con ellos y ponerlos en valor. Ciudad Rodrigo rindió homenaje en la pasada tarde de este martes a las mujeres en el Día de la Mujer Rural. Un evento organizado por la Diputación coincidiendo con ese Día Internacional, que convocó en el Palacio Eladio Jiménez a unas 1.300 mujeres de casi un centenar de municipios de la provincia. El encuentro contó con la presencia de cuatro mujeres representantes de este liderazgo en diferentes áreas. Por ejemplo, la periodista Ana Hernández, la novillera Raquel Martín, la gerente de la cooperativa Por7, Pilar Rodríguez y la cocinera Sara Cámara, que debatieron en una mesa redonda este tema central sobre el que giró la jornada. Y también en la localidad salmantina de Fuentequinaldo, acogió también a otras 400 personas en el primer encuentro de asociaciones de mujeres rurales de España. Una iniciativa organizada por la Confederación de las Asociaciones de Mujeres del Medio Rural, la Asociación de Amahuanas de Fuentequinaldo y también impulsada por diferentes administraciones públicas, además de la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo e Iberdrola. Y con motivo de ese Día Internacional de la Mujer, también en esta casa en Vive Radio, lo quisimos reivindicar y vivir. Y nos acompañaron cuatro mujeres del medio rural de Aldercon que nos hablaron de las iniciativas y de la importancia del papel de la mujer, hasta ahora no muchas veces valorado como se debiera. Pues por un lado se junta que no nos gusta mucho exponernos públicamente y luego por el otro pues también que quizás no se habían fijado en nosotros como potencial exponente de la vida rural. Y ahora pues parece que sí, que se están centrando en que la mujer rural es la imagen de la vida rural. Y es que es así, o sea, somos esenciales, yo diría que somos esenciales. Y representar tanto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, que como bien sabrás estamos constituidas en todo el territorio nacional, llevamos trabajando más de 20 años. Y formamos parte de 170 asociaciones, casi 60.000 mujeres, ¿no? Y en Salamanca, como tú bien decías, Ademur, cogió el año pasado un nuevo impulso y pasamos de ser muy poquitas y hacer no pequeñas cosas, sino bueno, pues no con la habitualidad que deberíamos, a formar un equipo casi de 40 mujeres rurales altamente formadas y bueno, con muchísimas ganas de seguir mejorando su vida, sus negocios, sus familias y sacar siempre un huequito para compartir con otras compañeras sus experiencias y desde ese punto, desde la soraridad que siempre hablamos nosotras y con un punto de vista distinto, una mirada de mujer en lo rural. Alrededor de 250 mujeres se dieron cita este martes en Salamanca en el vigésimo tercer encuentro de personas con cáncer de mama de Castilla y León, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Una cita que cada año se celebra en una provincia de la comunidad y que está encaminada a compartir experiencias y conocer las necesidades de las pacientes. En esta ocasión, la actividad incorpora una visita al Centro de Investigación del Cáncer dentro de esta misión de compartir información, compartir experiencias y avanzar en la capacidad de las personas y las familias para minimizar los efectos del cáncer, ha señalado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca, Ángel Losada. Ahora escuchamos a otros profesionales, oncólogos y participantes en esta iniciativa. Ahora mismo, muchas veces, llegamos y a lo mejor un familiar, un conocido me dice, mira, acaban de diagnosticar cáncer de mama a mi madre o a mi prima o a lo que sea. Y yo siempre les digo, mira, solo con cáncer de mama no te puedo yo explicar cómo va a ser el procedimiento. O sea, varía mucho. Es una información fundamentalmente científica y tener luego la posibilidad de visitar un centro como el Centro del Cáncer, donde van a poder ver dónde se cuece la ciencia, ¿no? De qué es eso en lo que se invierte, de cómo son las instalaciones, qué es lo que se está haciendo. Yo creo que eso es un atractivo importante para que los pacientes sepan cómo se está investigando y cómo se puede llegar a conseguir lo que estamos consiguiendo ya. Que cada vez los resultados en cuanto a los tratamientos sean mucho mejores y que estemos ante una enfermedad que la estamos controlando. Realmente tenemos 11,4 millones de euros financiados por la Asociación Española contra el Cáncer que se hacen en el Centro de Investigación del Cáncer. Ninguno de mama, tenemos trabajos en cáncer de pulmón, en algún tipo de pulmones de la sangre, pero es una aportación muy importante y gracias a la cual podemos hacer una investigación de calidad muy avanzada. El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha defendido que la situación de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del servicio de psiquiatría y salud mental se desarrolla dentro de los cauces habituales, han dicho en respuesta a un comunicado emitido también el martes por Juventudes Socialistas en el que demandaban la falta de un psiquiatra fijo desde el ascenso del anterior especialista que ejercia las funciones de coordinador de la unidad. El jefe del servicio de la unidad, Ángel Luis Montejo, confirmó que como unidad de referencia en ningún momento se ha desatendido a ningún paciente. También ayer en los micrófonos de Vive Radio tuvimos la visita de la asociación El Hueco de Mi Vientre con la presencia de Berta Santiago que nos habló de la situación que viven muchas familias cuando pierden a su bebé en el periodo perinatal. Y este es un duelo desautorizado, un duelo muy incomprendido, un duelo silenciado por la mayoría de la sociedad y aquí estoy un poco en nombre de mi hijo y de todas las familias que componemos esta red para dar visibilidad en Salamanca y a todo el que quiera escucharme a esta realidad, porque es una realidad que es más frecuente de lo que pensamos. Así que, bueno, el domingo por fin pudimos inaugurar una escultura de Jesús García Trapiello, una escultura que se llama Amar sin latido y es un poco en honor a la memoria de nuestros hijos fallecidos. Pudimos juntarnos un montón de familias, fue un acto muy bonito, nos hizo además un tiempo buenísimo y compartimos ese momento pues todos juntos, leímos unas palabras y fue un acto, la verdad es que precioso, nos acompañaron familiares, amigos. Pues es ese tiempo que no pudimos dedicarle a nuestros hijos en vida, pues se lo dedicamos de esta manera. Mi marido y yo ahora participamos activamente en la red, es otra manera de darle sentido a la muerte de nuestro hijo, porque aunque nuestro hijo murió, para nosotros sigue vivo. Gracias a Dios tenemos dos hijas vivas y podemos disfrutar de ellas, pero nosotros decimos que tenemos tres hijos, nuestras hijas vivas y nuestro hijo Miguel que está en el cielo y que sin duda es el que más nos ha enseñado en este camino. La verdad es que es la situación yo creo más dolorosa que puede vivir unos padres, la muerte de un hijo, pero también ha sido los diez meses más transformadores de nuestras vidas. La Facultad de Educación ha celebrado el 50 aniversario de la implantación de los estudios de pedagogía en la Universidad de Salamanca con el reto de consolidar la titulación. Así lo ha señalado el decano de la Facultad de Educación, Ángel García del Dujo, que ha apostado por consolidar más que crecer. La profesión de maestro es una imprescindible profesión que se necesita revalorizar socialmente y económicamente, además apoyar mucho en todos los sentidos. La profesión y la formación de magisterio de primaria infantil y de secundaria también ha añadido. Antes del acto oficial, García del Dujo ha recordado cómo los estudios de pedagogía nacieron en Salamanca en el año 1974, en el seno de la Facultad entonces de Filosofía y Letras. Empezaron en la hospedería, ahora ya están en la Facultad de Educación, en el campus de Canalejas. El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, el IRNASA, acoge hoy miércoles la inauguración del VI Simposio Nacional en Fisiología Genética y Mejora de Cereales, una reunión científica que congregará durante dos días a un centenar de investigadores de siete países que presentarán los avances en el conocimiento y en los recursos genéticos para la mejora del rendimiento y la calidad de los cereales en el contexto actual de cambio climático y crecimiento demográfico. Todo esto en el ámbito científico en la provincia de Salamanca, concretamente en la sede del Instituto IRNASA. Y el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia acoge mañana a partir de las siete de la tarde también el acto con el que el Centro de Estudios Salmantinos abrirá su ciclo de actividades correspondientes al presente año. Valentín Cabero, catedrático jubilado de Geografía de las Universidades de Extremadura, León y Salamanca y miembro honorario del CES, ofrecerá la conferencia El Paisaje como pan incesto y memoria. Y otra propuesta. El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca inaugura el nuevo curso con un recital de piano a cargo del profesor del Centro Pablo López Callejo. El evento tendrá la entrada libre hasta completar aforo. Será este viernes a partir de las ocho y cuarto de la tarde. El programa del recital ofrece un recorrido por el repertorio pianístico clásico con obras de Beethoven, Chopin, Schumann y Debussy. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Mierda nuevo el pulso y el suspense en fin de curso Y las caricias arrancadas de raíz Todos tus amigos, la familia y los vecinos Creen que tienen su derecho a decidir En fin Cambia el gesto serio y han caído los imperios Y aunque te hayas prometido resistir Tarde o temprano se te rompe entre las manos Y esa sangre nunca salta del tapiz Hay más enemigos en la piel de los testigos que entra Aquellos que juraban contra ti Ven a verme un día, yo te espero de por vida Sé que nadie tiene claro a dónde ir A longa day 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 Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza Contemplar la historia Y saborear la tradición Nada que se parezca a ti Junta de Castilla y León Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Vive Salamanca con Félix Rivas 8 y 25 minutos de la mañana Vamos a ver qué tiempo nos esperan las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología Buenos días Jornada muy inestable en la provincia de Salamanca Cielo nuboso cubierto Lluvias y chubascos ocasionalmente con tormenta Atención porque hacia el sur y en el sistema central Las lluvias pueden ser fuertes y persistentes durante la mañana Activados avisos por acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas Más de 15 litros por metro cuadrado en una hora El viento del suroeste con rachas fuertes Las temperaturas con pocos cambios Máxima de 21 en Ciudad Rodrigo 20 en Salamanca 19 en Peñaranda de Bracamonte 18 en Bejar Les adelantamos que mañana bajarán las temperaturas de forma notable Mínimas y máximas Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Vamos con los cortes de tráfico en las calles de la ciudad Por obras, carretera de Ledesma, calles Condecava Rus, Escultores, Huertas de la Trinidad, Maragatería, Mayor de Chamberí, Norte, Pintores, Primero de Mayo, Perú, Sequeros y Calle Sur Estrechamientos de calzada en las calles Olmos, Cepeda, Vía Elmántica y camiones grúa a lo largo de la jornada En estos momentos en la calle Juan Picornel Hasta las 10 y media de la mañana en la calle Loso Valle Y hasta las 4 de la tarde desde las 3 en la calle Arroyo de la Lastra 8 y 26 minutos Enseguida hablamos con la Asociación de Mayores María Auxiliadora Que además van de viaje camino de Santiago de Compostela Vamos a intentar conectar en directo para preguntarles cuál es la actividad Ya no sólo que celebran hoy sino del día a día de esta Asociación de Mayores María Auxiliadora de Salamanca ¡Gracias! 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 ¿Ya habéis amanecido? ¡Gracias! Precisamente ahora camino de Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela con una familia de la parroquia de Mario Auxiliadora y del centro de mayores vamos a visitar las ciudades del hombre На esta edición Que maravilla Esa exposición nunca defrauda y luego también la zona tampoco Vamos Villafranca del Bierzo es preciosa toda esa zona es maravillosa Claro, claro. Nosotros es una excursión ya de carácter obligado que hacemos todos los años, ahora sea el hombre, sea donde esté, pues vamos allá y pasamos. En este caso regresaremos el viernes porque como son en Díafrenca y Santiago de Composera, pues ya pasamos allí estas dos noches. Ya que se hace el viaje, pues ya disfrutamos de la zona. Ignacio, me estás dando envidia, te diría yo. Pues sí, ánimo a todos los oyentes. Un viaje que merece la pena. Además, lo de las edades del hombre va muy enraizado a esta tierra, a Castilla y León, pero también especialmente a Salamanca. Recuerdo aquella en Salamanca en el año, si no recuerdo mal, 92. Como habéis visitado muchas, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? Pues bueno, todas sorprenden quizás por su situación, la de Valencia. Muy bien, la catedral que además tiene un encanto especial. Y está muy simbólica, muy bien. Todas en su estilo están fenomenal, perdón, porque además es el esfuerzo que hace la fundación y toda la riqueza que hay en Castilla y León de arte. Son una maravilla todas. Yo me quedaría con esa. Qué envidia, repito. Pues no te quiero quitar mucho tiempo, aunque ahora vais de viaje. Mira, podríais ir escuchando Viverradio a través de internet. Aunque ahora vais de viaje, era para preguntarte un poco, porque cada miércoles hablamos con una asociación de mayores de Salamanca y además de con la Federación de Mayores de Salamanca con FAMASA. Pues para conocer un poco cómo es la asociación y por lo que veo, ya esta llamada lo deduce todo, que es una asociación muy movida, muy activa. Pues sí, gracias a Dios es una asociación que tiene unas connotaciones importantes en el movimiento, tanto en las excursiones que hacemos fuera de Salamanca como en las visitas a Salamanca. Hacemos visitas a todos los monumentos, visitas guiadas para todos los asociados. Incluso hay que hacer varios grupos, lógicamente. Son más de 300 las personas que están en la asociación de mayores de Mario Cedora. Y ya digo, nos movemos porque creo que es un entretenimiento muy bueno para las personas mayores visitar los claves de la ciudad. Hemos visitado hasta la surilla del río, todas esas partes que se han descubierto y que se están enseñando al público. Pues todas las excursiones, el lunes de aguas, por ejemplo, nos salimos fuera de Salamanca a comer los mazos a un lugar diferente. Hace el año que nos habíamos estado en Segovia y a todos juntos nos llevamos el hornazo de Salamanca, lo comemos allí. Exportando la fiesta. Sí, disfrutamos, disfrutamos en el centro de mayores independientemente de todas las actividades que diariamente, todos los días de la semana, durante la mañana, están ocupados los salones con actividades de terapia ocupacional, revitalización, yoga, tai chi, o sea que bueno, está movida la asociación, además del coro que tenemos, un grupo de teatro, un grupo de variedades y son seis mujeres del centro que hacen sus comedias, sus cánticos. Y nosotros, bueno, pues somos ese centro que da vida a todas las personas mayores que así lo necesitan y lo desean. Desde el desconocimiento que tengo sobre ello, has dicho antes unos 300 socios presentes. Sí, 308 ahora somos. ¿Son muchos o pocos? Yo creo que son muchos, ¿no? Comparado con otras asociaciones. ¿Es de las más numerosas? Sí, es numerosa en cuanto, pues eso, que son socios de, como digo yo, actuales y que están activos, porque claro, luego hay muchos socios que ya pues dejan de asistir con frecuencia o asisten muy poco, pero bueno, aquí todos los socios asisten a unas actividades u otras actividades que tenemos charlas, tanto de sanidad como de seguridad, charlas al día de cursos de telefonía móvil, de las herramientas electrónicas y luego todas las tardes se juntan en los salones a jugar a la partida de cartas y de la prensa, bueno, pues estar allí socializados y unas personas con otras, pues hacerse compañía. Todos los días está abierto, únicamente se tira el día de Nochebuena y el día de Año Nuevo, por razones filiales, pero el resto está todo abierto, sábados y domingos permanecen abiertos los salones, los salones que tenemos estupendos, pero el privilegio que tenemos es estar en la parroquia de María Ocidadora, que es la que nos cobija y que bueno, pues con la disposición de la reunión, salones y todos los elementos necesarios, tenemos un salón con la pantalla de proyector, para poner el PowerPoint y todas las charlas, o sea que bueno, pues procuramos tener dotado todo de herramientas necesarias para el buen desarrollo de la actividad. Claro que me imagino que una asociación con 300 socios y demás, hay actividades que son muy numerosas, para eso hace falta instalaciones, vosotros al estar en María Ocidadora, eso es un reto que tenéis más o menos superado, ¿no? Sí, eso está superado y bueno, creo que es bueno y que todas las asociaciones deberían tener sus instalaciones para dar estos servicios, no consigo una asociación que no tenga instalaciones donde poder dar servicios que las hay por unas circunstancias diferentes, pero bien, sí, nosotros hemos sentido hace 38 años que nació esta asociación de personas valientes, personas con inquietudes que fueron apoyadas por el párroco en su día. El párroco siempre es el presidente de la asociación con los estatutos y yo pues como gestor de la asociación, pues estoy ahí buscando siempre el bienestar y el entretenimiento. Yo creo que está la Junta Electiva que siempre apoya todas estas iniciativas y creo que gracias al párroco don Manuel Ruano, que es el que capitanea toda la actividad, que siempre está apoyando y siempre tirando por adelante de toda la Junta Electiva y de toda la asociación. También para combatir esa dichosa pandemia de la soledad no deseada, que es silenciosa pero que está más presente de lo que muchos pensamos. Sí, así es, eso es una pandemia antiga que hay en toda la sociedad, es la soledad y bueno, pues ahí vienen estas asociaciones de combatir esa soledad que en ese rato de cinco y media, pues permite a estas personas que con unas circunstancias o con otras no tienen ese privilegio de estar en compañía. Además, pues aquí tienen esa compañía para poder disfrutar de ese rato y sí, lo dicen muchas personas y se acercan a la asociación a ver qué hay y bueno, pues lo principal que valoran es ese rato, esa compañía, esa socialización que tienen la oportunidad de estar integrados en la asociación. Luego también me ha llamado la atención otro problema que ya no solo los mayores, lo tienen también, salvo los jóvenes que han nacido con ello, lo tenemos todos, que es esa famosa brecha digital. Hablaba anteriormente de ciberseguridad como responsable. Ahí está el uso del teléfono móvil, de las aplicaciones, de hacer operaciones incluso bancarias a través de las nuevas tecnologías, que es un problema que tenemos todos. También se afronta en este tipo de asociaciones donde los mayores me imagino que están muy preocupados con esos ahorros que han podido ir consiguiendo en los últimos años y que ven que, bueno, que si cometen una imprudencia, aunque sea de manera circunstancial, de la manera más tonta, pues que pueden correr el riesgo determinadas cantidades de dinero o determinados documentos importantes. Entonces, la ciberseguridad, ¿están muy preocupados? Sí, es una preocupación hoy día, digamos, fundamental y que todos los mayores estamos ahí en el punto de mira, porque efectivamente hay una cantidad de estafas impresionantes, personas que han sufrido y que no han contado en la propia asociación y estamos alertas todos los años, pues viene la policía, que es el departamento que tiene de ciberseguridad, a dar esa charla, ese curso, de poner en alerta y advertir que eso existe y cómo se puede combatir dentro de lo que es la habilidad que tenemos todos. Pero sí, de verdad, en eso estamos constantemente. Esa es la brecha que se sufre. También la seguridad vial también es otra cosa que se me viene ahora haciendo, de la cual advertimos. Y viene la policía local también a darnos unas charlas de cómo cruzar una calle, porque a veces vemos por la calle esa persona mayor que está cruzándose en el marrón rojo y dicen, digo, espero qué brisa tendrá. ¿Dónde irá con tanta brisa para resaltarse el marrón rojo? Pues es también otra circunstancia que estamos también pendientes de ello. Y aquí tenemos que agradecer a FAMASA la relación que ha urtina a todas las relaciones, que todos estos privilegios que tenemos lo debemos a ellos que están ahí pendientes de conseguir para las asociaciones estas ventajas. Ignacio, también cuento yo que no solo mayores aquellos que pertenecen a las asociaciones, quienes andamos por los cuarenta y tantos o por los treinta y tantos, en mi caso, yo creo que casi todos los días, no sé dónde narices he metido el teléfono móvil, que me llaman como diez veces de SPAN, a veces diciéndome que son de mi compañía bancaria cuando yo soy de otra. Y es que hay que estar en alerta siempre todos. Y otra cosa que me ha sorprendido y me ha gustado mucho al escucharlo es teatro y coro en la asociación. Sí, sí, sí. Tenemos un grupo de coro muy movido, ensayando solitas todas las semanas con un profesor. Y bueno, pues ahí hay un grupo de treinta personas que están muy integradas, actúan en las fiestas. Tenemos tres fiestas al año en la asociación. Comentamos con los carnavales. Luego la fiesta de Marios y ahora, el veinticuatro de mayo, también tenemos más fiestas que también actúan. Y en Navidad, para despedir el año también de otra actuación. Y durante el año ensayan. Este año hemos tenido una actuación muy bonita con otro grupo, otro coro de la asociación AMIS, que han actuado conjuntamente y han tenido mucho éxito y ha gustado mucho. Entonces, pues son actividades de integrarse, de cuando actúan, pues se llena el teatro. Actuamos siempre en el teatro de la región de María Auxilladora. Y siempre es un lleno total, claro, porque está una expectativa a coger la entrada, que no queda seis y media. Y la verdad es que es un aliciente importante, tanto para los que actúan como para el resto que se ve el trabajo ahí diario y el empeño de estas personas. Y el grupo de teatro, digamos, cuando actúan, han actuado en el casino a favor de Manas Unidas altruistamente. Ahí sí que se cobra una entrada simbólica para estos proyectos de Manas Unidas. Y se llenó el casino y decían, pero bueno, es que estas personas con tanta edad y que se aprendan un papel ahí de dos horas y que como se mantienen en el escenario, pues bueno, eso también es el signo de constancia. Es trabajo, trabajo y trabajo. Ensayo, ensayo y estar trabajando, estar implicados y, bueno, pues poner ese foco de atención en la actividad y estar entretenidos. Se cuelga el cartel de no hay entradas para tanto el coro como el teatro, pero luego también se exporta actividad. Porque me imagino que igual que hacen esas actividades en el casino que escuchábamos ahora o en la propia asociación, cuando son las fiestas de Mario Isiladora, se van recorriendo. Hay peticiones, me imagino, de otras asociaciones. Se pegan por tenerles en sus fiestas o en sus actividades de las asociaciones. Es decir, a principios de año a lo mejor cuando abren esa actividad, el resto de asociaciones... Oye, Ignacio, que no se os olvide que tenéis que venir por aquí este mes de abril. Sí, sí, tenemos ahí una lista de espera de asociaciones ya clásicas que desean que vaya a actuar y salen también a la provincia. Pues las asociaciones también de localidades, de Salamanca, que también actúan. Y están esperando que la nueva obra, porque cada año se saca una obra nueva. Y acuden a esas localidades promovidas por las asociaciones, por las concejalías de cultura del ayuntamiento, que son las que van a hacer esos actos para la localidad y allá van. Y estos grupos piden, ya no caché, que ha dicho que la mayoría de las veces son actividades en distintos puntos y de manera benéfica y demás. Pero a lo mejor sí que necesitan moverse y demás. Me imagino que cuando tiene un presidente, un responsable de una asociación de mayores, tanta actividad como un grupo de teatro, un coro, talleres, charlas, viajes, como ahora mismo y demás, me imagino que la actividad también es más frenética, ¿no?, a la hora de organizar todo, de cuadrar horarios, de cuadrar actividades, de que la gira del grupo de teatro no coincidan dos fechas. Sí, efectivamente. Ahí siempre hay que estar pendientes en cuadrar todas las actividades, porque hay que tener en cuenta que las personas que actúan son personas también con sus deberes de abuelos. A veces, pues, cuidar a los nietos, citas médicas, o sea, que cuadran un montón de agendas, que es lo que lleva consigo, ¿no?, estas edades que hay, esas ocupaciones extras que llegan y, efectivamente, pues siempre hay que estar cuadrando todo ello. Me estoy imaginando a un actor o una actriz del grupo diciéndole al médico de familia de su centro de salud, perdone, no me haga mañana la prueba de la tensión que por la noche tengo estreno, no siendo que esto salga por las nubes. Efectivamente, sí, 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 nada que ocurre. Ignacio, muchísimas gracias. Disfrutad mucho del viaje. No sé por dónde vais ahora. Pues hemos pasado benavente. Personalmente, haremos una parada técnica en La Valleja y en 10 kilómetros haremos una parada obligatoria por el conductor y para también para estirar las piernas. Claro, eso siempre es maravilloso. Y además, cuando se para por ahí, siempre se come en cualquier sitio muy bien. Así que aprovechad no solo las edades del hombre, sino todo lo que rodea. Sí, sí, pues también aprovechar a vosotros la oportunidad esta de compartir con todos los oyentes estas inquietudes y estas actividades y agradecer al Ayuntamiento que también nos convenciona parte de todas estas actividades y FAMASA que está siempre ahí al pie del cañón y procurando todo lo mejor y a todos vosotros y a toda la ciudad por ese respeto que demuestran cada día las personas mayores. Nada, nada. Respeto más que merecido por toda vuestra parte y que es un placer hablar con los mayores porque además es que creo que hay pocos colectivos más activos que vosotros, que moveis la sociedad y hay mucho que escucharos. Ignacio, muchísimas gracias, de verdad. Y un abrazo para todos los que van en ese autobús y para el conductor también. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buen día. Adiós. Pues continuamos en directo en Viver Radio. Estaban ahora mismo llegando a Benavente para que vean cómo conectamos incluso más allá de las fronteras de la provincia salmantina. Seguimos 8 y 47 minutos de la mañana. Como todos los miércoles hemos repasado la actualidad y las actividades de las asociaciones de mayores y enseguida seguimos que tenemos muchos, muchos invitados. Incluso alguno ya está casi preparado, que me lo está contando por WhatsApp. Viver Radio 87.7. En Viver Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se tiene nombres sin principio ni fin. Viver Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. En Viver Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales. Y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive radio. Vive Salamanca con Félix Rivas. Ocho y cuarenta y nueve minutos de la mañana. Más música. Venga, vamos con ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere. Sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a conseguir el caza de Tíber, que lo has logrado. En nuestros más de 25 años de trayectoria, Global Exchange se ha convertido en una empresa líder en el cambio de moneda, con presencia en 25 países que ofrece servicios a más de 12 millones de clientes en todo el mundo. Pero en el grupo Global Exchange también somos tecnología, innovación y futuro. Por eso creamos GETD, Global Exchange Tecnologías Digitales, un espacio único, una apuesta generadora y transformadora. En GETD, la división tecnológica del grupo Global Exchange, nos hemos propuesto innovar sin límites. Por eso queremos invitarte a formar parte de nuestro equipo. Manda tu currículum a digital.getd.es y forma parte del centro más innovador de Salamanca. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es Vive Salamanca 8 y 54 minutos de la mañana. Ahora tengo una cosa que contarles. CGV Informática, a través de su fundación, ha convocado el noveno concurso de cuentos ilustrados Ofelia Blanco Martínez, de ámbito regional para toda Castilla y León, para niños y niñas de entre 5 y 15 años. Los cuentos o relatos han de estar contados en primera persona. Se trata de que el alumno que tenga relación o conocimiento de la enfermedad de Alzheimer transmita su experiencia a través de un cuento. Los niños, además de entre 5 y 7, pueden enviar su cuenta en formato audio en MP3. La inscripción es gratuita y se realizará una vez sean recibidos antes del 15 de noviembre del presente año. Además, hay premios para los participantes. Un primer premio con iPad y 600 euros. Un segundo premio con ordenador portátil y otros premios como una tablet, además de dotaciones económicas. Además, el cuento ilustrado ganador será animado a través de un vídeo para su posterior difusión en las redes sociales y en sitios web relacionados con el Alzheimer. Está convocada una nueva edición del concurso de cuentos ilustrados Ofelia Blanco Martínez, de la Fundación CGB. Y ahora continuamos. 8 y 55 minutos de la mañana. Otra cosa que tengo que contarles. 6 8 9 5 9 4 9 9 8. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp al que nos pueden mandar mensajes, por supuesto, como todos los días nos están llegando, pero también audios, porque no dejamos de ser una radio que hace programa en directo de 4 horas y nos gusta escuchar otras voces. Pues, ¿qué están haciendo? Si se encuentran en un atasco, si han ido a comprar unos pasteles porque hoy es el cumpleaños de su pareja, si el niño ha ido al cole y de repente le han llamado y tiene que volver para casa, yo qué sé, porque tiene fiebre, si van a ir a la vacunación de la gripe, lo que sea, cualquier cosa, nos lo pueden contar y nosotros encantados de conocerlo. Incluso si, yo qué sé, van a felicitar a alguien, pues miren, lo podemos hacer a través de la radio. 6 8 9 5 9 4 9 9 8. Cuatro minutos para las nueve de la mañana y repasamos la actualidad informativa. ¡Gracias! No ha acabado en el, yo ya me lo han quitado Yo tenía el billete a lo que soñamos Y ahora subo al tren, pero está caducado ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si besa el cielo Tú esperando en el atén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo será vivir contigo Te fuiste sabiendo que era morir conmigo No tuvimos tiempo y nos curamos siglos No teníamos tinta y escribimos libros Nunca llega a ser lo que siempre has querido Te enamoraste más de lo que no tuvimos Para no estar tan sola Te fuiste conmigo Tú querías quererme y nunca te has querido ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas Cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si besa el cielo Tú esperando en el atén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma Y yo que la mía te presto Solo usas tus armas para dañar lo nuestro Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo pagué al contado Y ahora veo que a ti te debo demasiado ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas Cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si besa el cielo Tú esperando en el atén y yo mirándote de lejos ¡Gracias! ¡Gracias!